¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy es un vídeo triste Y a la vez alegre Porque como habréis visto en el título Esta pequeñita, bueno pequeñita por decirlo así También Se va y viene la GS 1250 El Papa que Bueno pues se ha calentado Esta moto tiene, a ver vamos a mirar 36.728 km Vamos Esta nueva Y aseguro al que la compre Que no sé quién será, porque yo la entrego a la BMW Que se lleva una moto, cuidado no, cuidadísima Y nada, vamos a ir hasta Santander, que la hemos comprado en Grunblau A ver si me hacen alguna gracia Al comprarles la moto Una gorrica o un algo Vamos a ir por la autovía Y luego ya Volver pues Si el tiempo lo permite, pues igual volvemos Por Alisar, hoy me ha tocado el día de los torpes Todo el mundo por el carril Del medio A 100 km por hora Madre mía Niño Madre mía Hay 22 grados y medio Pero me parece que la voy a sacar lloviendo Vaya caca Bueno pues ya nos estamos acercando Vamos a hacer la última curva como tal Encima la hago a paso burra Pero bueno, que lo vamos a hacer No te queda nada Menos de un kilómetro Ya no te volvemos a ver La verdad es que en negro me flipa En el color que la he comprado está guapísima Pero es que negra Maravillosa Aquí está la BMW Te vamos a decir adiós Me sale voz de comentarista No sé por qué Último filtering con ella Hasta luego Saluditos ¡Hala! Ya eres de ellos, niña Ya eres de ellos Da pena, eh Da penita Pero es lo que hay Adiós Bueno Pues ya tenemos un nuevo juguetito Aquí os presento La nueva cacharrita del Papa La GS 1250 Habrá que empezar a ponerle ya chuches En breves Bueno, en cuanto esté él Empezará a ponerle las chuches Las llantas doradas le quedan brutales Lo único que no me acaba de convencer Son los paramanos blancos Pero Las estas, las llantas Espectacular Arranque Keyless La lleven en el bolsillo Si no me gusta Pero bueno Dejara que espere 125 kilómetros Bueno Algo más de gasolina Dejan Modo rain Mejor Hostia, suena mucho más fino Habrá que ponerle un escapito Una línea completita Hay que recordarse Que vamos con parafina La moto por cierto Tiene 6 kilómetros Nunca me dejarán una moto Con 0 kilómetros Macho Qué gusto da Que mi padre tenga cambios En el automático Que en la otra no tenía El cambio en las GS No es tan fino como en la mía Pero aún así Va muy bien A ver el flipper Ahora va duro todo Normal Qué miedito Las primeras curvas Las ruedas Si esto marca bien Están súper infladas Macho Odio que tenga Lo de las ruedas No me gusta Tengo unas ganas De quitarle ya el rodaje Y poder darle goma Que no os hacéis Ni una idea Vamos a echarle su primer depósito De 98 Aunque no lo vaya en acta A un 1,91 Bueno Vamos a empezar a subir a lisas No la quiero pasar de 4.000 vueltas De momento En rodaje Sé que algunos me diréis Se puede acelerar más Claro que se puede Se puede poner al corte Ya directamente Pero va a ser que no El cambio para arriba Va bien Para abajo Va muy duro Pero claro Se tiene que hacer A ver cabra Quita Ay tan feliz Pues qué mejor puerto Para estrenarla ¿No? Que en uno que va a conocer Muchas veces Esto a lo mejor hubiese sido A verla Pero no A ver Yo quería ir con la mía Haber sacado esta directamente Del concesionario Hasta Jerez Ahí ya haber tenido Cogida una cita Revisión Y ya está Qué mejor rodaje Que un viaje entero Sin parar Para entendernos Qué ganas de acelerar No puedo No puedo tío No Entre comillas Odio estrenar motos Está claro que mola Pero Pero no Si es que ya yendo en rodaje Vas ilegal Si voy aquí Súper de chill Qué guapo Eso es que tardacito Que Esto cuando tenga escape Va mola Tiene para configurar El Dynamic Pro En plan Más respuesta de acelerador Menos Y todo eso Está guay Habrá que investigarlo bien en casa Aunque sea dejarle activado Que luego igual mi padre No le quiere usar Pero dejarle Puesto Para cuando la coja Que yo con esta moto No voy a hacer el hooligan Pero bueno Que funcione Bueno y el cambio ¿Qué os parece? ¿Os mola más? ¿O no os mola más? Dejadme los comentarios Ser completamente sinceros Y ahora me diréis alguno Que por qué no hemos comprado La 1300 Creo que Es obvio Es feísima Aparte que Todavía no existe En Adventure Y mi padre quiere la ancha Si estas de las poquitas Que quedan Ya Juraría que ya no se fabrican Ya va mejorando el cambio Para abajo No una barbaridad Pero va mejorando El motor es mucho más fino La distribución variable esta Se nota Se nota Mira no me he fijado Que marca de frenos lleva Espero que lleve los Brembo Ese cambio de marchas Que bonito suena Y eso que es a 4000 vueltas Y con escape serio Esto me va a gustar Si, 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 si Me va a gustar Porque estoy casi seguro Que le va a poner línea completa Y si no por lo menos silencioso Y ahora vamos a parar Hacerle su primera foto en la calle Aquí mismo por ejemplo Venga hasta luego Chuli Hace un viento que te cagas Bueno Y espero que no nos llueva macho Obviamente Cuando ya esté en orden de marcha Con sus cosas Y todo Tendréis una review Estaréis cansados De ver reviews De esta moto Pero yo quiero tener la mía Ay por cierto Ahora no Aquí con el viento no Pero cuando la he echado gasolina Dios Que mal lo lía No sé que más deciros De la moto la verdad Tengo que estudiar bien Como funciona la pantalla Tampoco hay que estudiar Aquí la de Dios Pero Bueno Es la primera vez que tenemos Una moto con pantalla Porque esta A ver Aunque sea de mi padre La considero también Como mía Al igual que la mía Pues Como si fuera de él Primera curva rápido Vamos Tema manejabilidad Exactamente Igual Porque en ese aspecto No sé si le han Metido algún tipo de mejora O algo No creo Creo que la mejora Fue en tema de motor Y Y electrónica Porque ya podría tener Este embrague En mi moto Macho No es la mierda Que tengo de cable Que sí Que el cambio va Algo mejor el mío Pero joder El embrague Es asqueroso Es lo peor Que tiene la moto Por cierto Este botón No tocar Ese botón No se toca Lo que creo Y sinceramente Me da igual Porque como no Va a conocer Lo que es el corte De encendido Esta moto Me parece que esta moto No corta Por lo que estuve viendo El otro día en Jerez No, no corta Había un zumbago Una como esta Poniéndole El silencioso No Pero poniéndole Todos los colectores Y el catalizador Al rojo vivo Y la moto No cortaba Se quedaba ahí Como No corta Nos ha gustado Mi explicación Ya lo he dicho Más veces Yo prefiero Un 4 cilindros Pero El motor boxer También me gusta Mucho el sonido La verdad ¿Se levantará Por primera vez? No El sonido del boxer Me mola un huevo 5 con 4 Vamos bajando el consumo Bien Ya sabéis Que a mi Lo que es el tema Del consumo Me gusta saberlo Por curiosidad Pero en verdad No me vuelvo loco O sea Que gaste lo que sea Si me dices Que es un vehículo Que lo usaría Todos los días Bueno Ahí ya Vamos a ir Pero Para que uso la moto Esto es algo Que no me gusta Que no sé Si me acabo De dar cuenta Al final vas a muchas cosas La temperatura Sale aquí Pero En el cuadro Por decirlo así Tú que llevas No sale la temperatura Eso no me gusta mucho A mi me gusta A ver la temperatura Todo el rato La de la calle Está guay Pero O sea Me importa bastante menos La de la calle Bueno Parece que libramos la lluvia Bien Vamos a despedir por aquí Este vídeo Espero que os haya gustado La despedida De la GS 1200 Y el estreno De la GS 1250 Nada Vamos a decir Lo de siempre Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Me podéis dejar Un buen Un buen like Suscribiros aquí abajo En el botoncito rojo Que tenéis Que no cuesta dinero Y ayuda muchísimo Nos vemos En el próximo vídeo Adiós